Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el Timer 2 para el microcontrolador 18F4550. Básicamente vamos a generar una onda cuadrada con una frecuencia de 10 Hz. Algo importante que tenemos que saber es que a diferencia del Timer 1 y del Timer 0, el Timer 2 no cuenta con la función de contador, solo podemos utilizarlo como temporizador. Para este video la onda cuadrada la vamos a generar en la salida del pin RD0. Como hemos dicho la frecuencia va a ser de 10 Hz. Aquí en el osciloscopio podemos apreciar que ya tenemos la onda cuadrada bien formada gracias al Timer 2. Estamos conectando entonces la sonda del osciloscopio al pin RD0, donde también está conectado el DET que está titiliando. Entonces si apreciamos bien la onda y la pantalla del osciloscopio nos damos cuenta que la división de tiempo está, no sé si logro enfocar bien, a 50 ms. Y el divisor de voltaje está a 2 voltios. Eso quiere decir que tenemos 50 ms en alto y 50 ms en bajo. Recordemos que el periodo es de 100 ms. Y eso convertido a frecuencia equivaldría a los 10 Hz. Si apreciamos los parámetros de nuestra onda, nos fijamos que la frecuencia que estamos generando es de 9.97 Hz. Casi 10 Hz ¿verdad? Y que el duty cycle o el duty de subida es el 50% y el de bajada el 50% también. Sí, eso quiere decir que está funcionando adecuadamente nuestro tiempo en alto y nuestro tiempo en bajo para nuestra onda cuadrada. Regresamos a la onda y de esa manera podemos utilizar la aplicación del Timer 2 como generador de ondas cuadradas. Ahora vamos a ver lo que es la programación. Bueno, para poder trabajar con el Timer 2 debemos saber algunas características que son las que tenemos aquí. Bueno, están las principales, no están todas. Tenemos que tener en cuenta que a diferencia del Timer 1 y el Timer 0, el Timer 2 solo puede utilizarse como temporizador. Eso quiere decir que no cuenta con la función de contador. El Timer 2 tiene asociado un registro de 8 bits, que es el TMR 2. Y adicionalmente tiene el registro PR2. Este registro también es nuevo ya que no lo encontramos ni en el Timer 0 ni en el Timer 1, que también es de 8 bits. Luego sus registros tanto el TMR 2 como el PR2 son de lectura y escritura. También tenemos un pre-scaler. Este pre-scaler solo puede tener tres valores, que es 1, 4 y 16, mientras que el post-scaler puede ser seleccionado desde 1 a 16. También tenemos que tener en cuenta que este nuevo post-scaler aparece solamente para el Timer 2, ya que el Timer 0 y el Timer 1 solo cuentan con el pre-scaler. Ya, para que se genere la función de interrupción controlada, tenemos que hacer uso del registro PR2. ¿Cómo trabaja este registro PR2? El registro PR2 se va a comparar con el registro TMR2. Cuando inicialicemos nuestro conteo, el TMR2 va a iniciar en 0 y tiene que igualar al valor que nosotros configuremos a PR2. Cuando estos dos valores sean iguales, cuando estos registros sean iguales, se va a producir la función de desbordamiento o función de interrupción. También tenemos que ver que el módulo MCCP puede utilizarse opcionalmente con el Timer 2. Después, el Timer 2 también es empleado como base de tiempo para el módulo PWM en CCP. Y el Timer 2 se controla mediante el registro T2.com. Bueno, otra cosa importante que tenemos que saber del Timer 2 es que los contadores del pre-scaler y post-scaler son borrados cuando se genera un reset en el Timer 2. El Timer 2 no se borrará cuando se escribe en T2.com. ¿Sí? Luego, el Timer 2 se incrementa desde 0, o sea, su tiempo inicial es 0 o su valor inicial es 0 en cada ciclo máquina, según el valor del pre-scaler establecido. Como ya habíamos dicho, cuando nosotros inicialicemos el conteo del registro TMR2 y este llegue a igualar el registro de PR2, se va a producir el desbordamiento del Timer 2, lo que va a generar una interrupción. Para nosotros calcular el valor de PR2 utilizamos esta fórmula, que es muy parecida a la fórmula de tiempo del Timer 0 y del Timer 1. ¿Sí? Entonces, el tiempo establecido o el tiempo que yo voy a necesitar va a ser igual a cuatro veces multiplicado por el periodo del oscilador que utilice, ¿no? Que puede ser el oscilador interno o externo, multiplicado por el pre-scaler y todo eso multiplicado por el valor de PR2 más 1 y eso a su vez multiplicado por el post-scaler. Ya. Ahora, algunas funciones importantes que necesitamos conocer para trabajar con el Timer 2 en CCS son las siguientes. El setup-timer-2, donde yo le voy a poner las opciones de modo, periodo y post-scaler. En modo, yo voy a elegir si voy a habilitar o deshabilitar el Timer 2. En el post-scaler, yo voy a seleccionar con qué post-scaler voy a trabajar y en periodo es donde yo voy a agregar el valor de PR2. ¿Sí? Este valor de PR2, volvemos a recordar que tiene que ser igualado por el registro Timer 2, que es el TMR2, ¿verdad? Con la función set-bajo-timer2-valor, con este valor yo voy a seleccionar o voy a inicializar el valor de mi Timer 2, ¿sí? El valor de TMR2. Luego, con la función valor igual a get-bajo-timer2, voy a devolver el valor de TMR2. Luego, con int-bajo-timer2, voy a habilitar las interrupciones por desbordamiento de Timer 2. Bueno, no sé si me he explicado muy bien, de todas formas voy a dejarles esta hojita en la descripción del video. Bueno, como habíamos visto, nosotros vamos a querer generar una onda cuadrada de 10 Hz, utilizando el Timer 2. Bueno, 10 Hz equivalen a 100 milisegundos en periodo. Eso quiere decir que nuestra onda tiene que permanecer 50 milisegundos en alto y 50 milisegundos en bajo. Vamos a utilizar un cristal externo de 8 MHz. ¿Sí? Entonces, tenemos que hallar primero nuestro tiempo máximo. Utilizando el oscilador de 8 MHz y haciendo que el pre-scaler sea el máximo, que es 16, y el post-scaler también que sea máximo, que también son otros 16, y dándole un valor a PR2 de 255, vamos a obtener el valor o el tiempo máximo utilizando nuestra fórmula. Si hacemos uso de la fórmula y reemplazamos los valores que acabo de decirles, vamos a obtener un tiempo máximo de 32.77 milisegundos. Redondeando este valor serían 33 milisegundos, pero nosotros necesitamos 50 milisegundos, tanto para la señal en alto como para la señal en bajo. Este es nuestro tiempo máximo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como nosotros necesitamos 50 milisegundos, lo vamos a dividir entre los 33 milisegundos que hemos calculado como tiempo máximo. Eso nos va a dar 1.52. 1.52 veces tenemos que repetir 33 milisegundos para obtener 50 milisegundos, pero no podemos ingresar valores o no podemos hacer repeticiones decimales, tenemos que hacer repeticiones enteras mediante un bucle while, for o cualquier otro que utilicemos. Entonces vamos a redondear este número de repeticiones y la vamos a igualar a 2. Dos veces o dos repeticiones son las que tenemos que generar. Regresando a esa misma formulita, decimos si 50 milisegundos sobre el tiempo tienen que ser igual a dos repeticiones, ¿a cuánto equivaldrá ese tiempo? Ese tiempo va a equivaler a 25 milisegundos. Este 25 milisegundos o este tiempo va a ser el tiempo base que vamos a utilizar para hallar el valor de PR2. Entonces volvemos a reemplazar todos los valores que tenemos en la fórmula del timer 2, pero esta vez con un tiempo base de 25 milisegundos. Haciendo el reemplazo y resolviendo la fórmula, obtenemos de que PR2 va a ser igual a 194.31, pero este también es un valor decimal. Recordemos de que el timer 2, tanto TMR2 como PR2, tiene un valor en bits de 8, como máximo me entrega 255, pero de valores enteros. Entonces yo tendría que redondear este valor de 194.31 a su valor siguiente entero, que sería 195. Este va a ser el valor que va a ser cargado en PR2. Si yo vuelvo a reemplazar el valor de PR2 en la fórmula del timer 2, voy a obtener que el tiempo va a ser de 25.09 segundos. Yo querían 25 segundos, pero como vemos 0.9 milisegundos no es mucho en diferencia de tiempo, ¿verdad? Entonces, también habíamos dicho que este valor base tenía que ser repetido dos veces. Entonces, repitiendo el valor de 25.09 milisegundos por 2, o haciendo dos veces la repetición, obtenemos 50.18 milisegundos. Y recordemos que lo que nosotros necesitamos son 50 milisegundos, pero 0.18 no es mucho en diferencia. O sea que podremos utilizar el valor de 195 como valor base para el registro PR2. Ahora vamos a ver la programación. Aquí ya estamos en el ID de C Compiler, en el cual les estoy dejando los comentarios respectivos para poder generar la onda cuadrada de 10 Hz. De todas maneras les voy a explicar la programación de manera rápida. Lo primero que hacemos, como siempre, es configurar la librería del microcontrolador que vamos a utilizar. Yo voy a trabajar con el 18F4550. Esto no es necesario ponerlo, ¿no? Pero le estamos indicando que el conversor analógico digital es de 10 bits. Luego configuramos los fuses para nuestro microcontrolador. Luego tenemos que indicar con qué cristal vamos a trabajar. Yo estoy trabajando con un cristal externo de 8 MHz. Luego utilizamos la librería de respuestas rápidas. Luego voy a crear acá una variable de tipo int o de tipo entero, la cual se llama contador. En esta variable nosotros vamos a almacenar las repeticiones que queremos hacer. Como hemos calculado, nosotros vamos a utilizar dos repeticiones. Seguidamente voy a habilitar la función de interrupción por desbordamiento de timer y voy a generar mi función de interrupción, en la cual lo primero que voy a hacer es incrementar en una unidad el valor de contador cada vez que se genere una interrupción. Después, dentro del IF, yo voy a preguntar si es que el contador es igual a 2, entonces voy a cambiar el estado del pin RD0 y voy a poner a 0 otra vez el valor de contador. Cada vez que el contador sea igual a 2, voy a cambiar el estado del pin y voy a reiniciar la variable contador. Recordemos de que si es que yo invierto dos veces, o perdón, si yo repito dos veces el tiempo de nuestra variable contador, voy a alcanzar los 500 milisegundos que necesitaba para que nuestro contador esté en nivel bajo o en nivel alto. Seguidamente entro a la función principal, en la cual lo primero que voy a hacer es configurar el timer 2 utilizando la directiva setup-timer-2, en la cual voy a especificarle que voy a trabajar con un prescaler de 16, como habíamos calculado antes. También aquí le damos el valor o establecemos el valor de PR2. El valor de PR2 tiene que ser de 195, como ya lo habíamos calculado. Entonces, cuando el registro TMR2 llegue a 195 se va a producir el desbordamiento de timer. Seguidamente vamos a utilizar un postcaler de 16. Vamos a poner a 0 el registro TMR2 para que llegue al valor de 195. Seguidamente vamos a habilitar la interrupción por desbordamiento de timer 2, vamos a habilitar también las interrupciones globales, vamos a reiniciar nuestro contador a 0 y en el bucle infinito no vamos a hacer nada. De esa manera vamos a obtener la onda cuadrada de 10 Hz. Bueno, ya estamos aquí en Proteus, donde podemos apreciar el microcontrolador 18F4550. Como habíamos dicho, la onda va a ser generada por el pin RD0. No vamos a hacer uso de nada más, más que la resistencia en pull up y en serie el pulsador para reiniciar el master clear. Si yo le doy play a la simulación, podemos apreciar en el osciloscopio que tenemos nuestra onda cuadrada. Si nos fijamos en la división del tiempo, tenemos 10 milisegundos por división. Eso quiere decir que cada cuadradito vale 10 milisegundos. Y en nivel bajo tenemos, vamos a contar aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Eso quiere decir que está a 50 milisegundos en nivel bajo y 50 milisegundos en nivel alto. Y 50 más 50 son 100 milisegundos, lo cual en frecuencia vendría a ser 10 Hz. Con eso estamos comprobando de que nuestra onda cuadrada nos está dando 10 Hz a la salida. ¿Sí? A la salida del microcontrolador me refiero. Bueno, espero que este video les haya gustado y les haya servido. No se olviden de suscribirse al canal y darle like al video. Gracias.